Bueno, vamos a explicar un poco la formulación de los oxoácidos. Los oxoácidos son unos compuestos que se forman por la adición de agua a un tipo de ácido. Los oxoácidos contienen o tienen una fórmula general que es como esta. Está formado por hidrógeno, un átomo central y oxígeno. El átomo central suele ser un no metal, aunque hay metales que actúan también formando los oxoácidos. Es importante saber con qué valencia actúa el átomo central. Pues bien, para calcular la valencia con la que actúa el átomo central se utiliza una fórmula. Esa fórmula es la siguiente. Se multiplica 2 por el número de oxígeno, se le resta el número de hidrógeno y se divide por el número de átomos centrales. Por ejemplo, un oxoácido es este, el H2SO4. Pues bien, para calcular la valencia con la que actúa el azufre, se multiplica 2 por el número de oxígeno, que es 4, se le resta el número de hidrógeno, que es 2, y se divide por el número de azufre, que en este caso vale 1. Entonces, la valencia con la que actúa el azufre sería 2 por 4, 8, menos 2, 6, entre 1, 6. Bien. Vamos a empezar con la nomenclatura de este tipo de ácidos. La nomenclatura, el conjunto de reglas que nos sirve para asignar el nombre a este tipo de ácidos. Pues bien, la nomenclatura que vamos a utilizar aquí es la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional. Hay otras nomenclaturas, pero no las vamos a dar. Vamos a ver solamente esta. La nomenclatura tradicional, pues consiste en utilizar una serie de prefijos y de sufijos, que lo que hacen es indicar con qué valencia actúa el átomo central del oxoácido. Pues bien, para ello tenemos que utilizar lo siguiente. ¿Qué prefijos y sufijos son los que se utilizan? Pues depende. Depende del número de valencias que tenga ese átomo central y de la valencia con la que actúe. Esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a crear una tabla. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Hay elementos que tienen una única valencia. Hay otros elementos que tienen dos valencias, como el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencias tres y cinco. El boro solamente tiene una valencia. Voy a poner aquí el ejemplo. Por ejemplo, el boro, el nitrógeno. Hay elementos que tienen tres valencias, como puede ser el cromo. Y hay otros elementos que poseen cuatro valencias, como puede ser el cloro. Entonces, en el caso de que no encontremos un elemento que tiene solamente una única valencia, pues le vamos a asignar el sufijo ico. ¿De acuerdo? El boro, por ejemplo, tiene una única valencia y el ácido, el oxoácido del boro se llamaría ácido bórico. En el caso de que tengamos un elemento con dos valencias, pues se le asignan un sufijo, el sufijo ico para la mayor y un sufijo, el sufijo oso para la más pequeña. ¿De acuerdo? O sea, tened en cuenta, el nitrógeno, por ejemplo, tiene valencias tres y cinco. Pues si actúa con la valencia cinco, o sea, con la mayor, el nitrógeno, por ejemplo, con valencias tres y cinco. Entonces, para la valencia menor, si actúa con la valencia menor, se le asigna el sufijo oso, y estaríamos hablando del ácido nitroso. Y si actúa con la valencia mayor, pues se le asigna el sufijo ico y se llamaría, o estaríamos hablando del ácido nítrico. En el caso del boro, que tiene valencia tres, pues sería el ácido bórico. ¿El cromo? El cromo tiene valencias dos, tres y seis. Son las valencias con las que normalmente actúa. Pues bien, se le asignarían los siguientes sufijos y prefijos. Sufijo ico para la mayor, o sea, para la valencia seis. Sufijo oso para la mediana, o sea, la valencia tres. Y cuando actúa con valencia dos, el cromo, pues se le asignaría el prefijo hipo y el sufijo oso. Estaríamos hablando del ácido hipocromoso. Y por último, el cromo. El cromo tiene valencias uno, tres, cinco y siete. Pues bien, cuando actúa con la mayor, se le asigna el prefijo per y el sufijo ico. Cuando actúa con la valencia cinco, se le asigna el sufijo ico. Cuando actúa con la valencia tres, se le asigna el sufijo oso. Y cuando actúa con la valencia más pequeña, se le asigna el prefijo hipo y el sufijo oso. Vamos a hacer un ejemplo para que veamos cómo se utiliza esta tabla. Imaginemos que tenemos este ácido, el HBrO3. Lo primero que tenemos que hacer es ver con qué valencia actúa el bromo. La valencia sería, utilizando esta fórmula, la fórmula que hemos puesto al principio, o sea, esta, pues podemos calcular la valencia con la que actúa el bromo. Sería dos, lo multiplicamos por el número de oxígenos que es tres, restamos el número de hidrógenos que es uno y dividimos por el número de bromos que es uno. Haciendo esa cuenta, sería dos por tres, seis, menos uno, cinco, entre uno, cinco. El bromo actúa con estas valencias, con uno, tres, cinco y siete. Y veo que actúa con esta, con la valencia cinco. Pues bien, ahora es el momento de utilizar esta tabla. Como el bromo tiene cuatro valencias y actúa con la segunda en tamaño, le correspondería el sufijo ico. Pues bien, este ácido sería el ácido brómico. Otro ácido, por ejemplo, vamos a ver el ácido, el HNO2. Pues hacemos lo mismo. Vemos la valencia con la que actúa el nitrógeno, sería dos por el número de oxígenos que es dos, le restamos el número de hidrógenos que es uno, y lo dividimos por el número de nitrógenos que es uno, pues tendríamos una valencia igual a tres. O sea, el nitrógeno aquí actúa con valencia tres. El nitrógeno tiene dos valencias, valencia tres y valencia cinco. Como actúa con la más pequeña, haciendo uso de esta tabla, como actúa con la valencia más pequeña, le correspondería el sufijo oso. Pues bien, este ácido se llamaría ácido nitroso. Vamos a hacer otro ejemplo más, por ejemplo, el H2CO3. Vemos la valencia con la que actúa el carbono, que sería dos por tres menos dos hidrógenos entre un carbono. Bueno, eso da un valor igual a cuatro. El carbono puede actuar con valencias dos y cuatro, y actúa con la mayor. Pues bien, si hacemos, cogemos esta tabla, vemos que el carbono tiene dos valencias, o sea, le corresponderían estos dos cuadros, y actúa con la mayor. Pues bien, le correspondería el sufijo ICO. Pues bien, ese ácido se llamaría ácido carbónico.